Si no hay nada que decir, ni nada de qué hablar, no hace falta explicarte. Si guardas todos los secretos de mi vida y de mis sueños, si lo sabes. Eres la única canción que siempre escribiré, si tengo mis latidos. Cada palabra, cada nota que me das, me hace sentir que estoy contigo. Seguí, 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 parado, seguí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!